¿Qué te parece? Maravilloso. ¿Dentro de recuerdo? ¿Sabes qué? Me van a decir que es casualidad o me van a molestar cualquier cosa. Pero hablando de retro, ¿saben qué? Cuando yo tenía más o menos como 11 o 12 años, tenía una polola, mi primera polola. ¿Y saben cómo se llamaba? Ay, no, no sé, ya no quiero saber. Ana Karina. Cuando escuché el nombre pensé que era ella porque no escucha. ¿No será la misma? Te lo juro que se llamaba... Se llama Ana Karina. No es ella, ¿no? No sé, ¿no? Ana Karina, ¿no fue Jair? Ana Karina por Maichu, por esa zona. Podría ser, ¿ah? Oye, yo de hecho soy de Maipú. Ni venga conmigo. Ni venga conmigo, no brotan todo. ¿Jaira es verdad? ¿En serio? ¿Pero pololiaste con un Jair o no? No, pero de verdad, de verdad, yo soy de... No, no, no sé, a lo mejor... ¿Cómo no sé? Pero dijo que era de Maipú. Pero así, soy de Maipú. Yo soy de Maipú y me vine a Villa Alemana hace unos años atrás. ¿No te acuerdas de mí? ¿En serio? Ay, Jaira. Pero es que te lo juro que me acuerdo. Ana Karina tuvo una polola cuando tenía entre 11 o 12 años en Maipú. ¿Algún otro dato para acercarte? Sí, pues espera, espera. Es que no, es que esos datos no... Ay, algo... Pero es vellido. Pero es muy chico. Pero es muy chico. Yo vivía en la ciudad satélite. Yo vivo en la vía, lo de oro es que vive el frente. Ay, ay, ay. Ya, pero espérate. Oye, corten, corten, corten. Mi Mario me va a matar. De verdad. Oye, ¿me puedo bajar un poquito como para que me vea bien la cara? ¿Estás lejos de todo el resto del chico, no? Sí, sí, sí. Ya, a ver. Ana Karina, música hago tú. Ponte a Jairo Batalla Completa. Para que lo veas. No tenía barra, por supuesto. Oye, pero estos son los nuevos striptease, ¿ah? Este es nuevo. Este es pandémico. Por su... No sé. Uy, es que ya, pero en serio, fuera de broma, Ana Karina, yo tuve una broma. Pero te pusiste perdido la memoria. Y esos son los mismos ojos tuyos. Por eso que yo pienso que eres tú. Ya, después yo me bajo la mascarilla y tú me ves la cara también para... Espero que Chelsea no esté mirando esto. No, Chelsea va a entender. Si era un roleo de infancia. De infancia, 11, 12 años. Así que menos mal, ¿quién no lo está viendo? Ya. Qué bonito. Oye, ¿qué hacemos después? Yo no sé. Venga conmigo, logro esto, Ángeles. Un segundito, sácame la mascarilla. Oye, yo pregunto, ¿qué dice uno después de esta situación? Nada. Porque quedó un poquito... Estamos como sobrando. Y quiero verla, de verdad. Si se puede bajar un poquito la mascarilla, Matías, para ver si ella, porque yo la vi de cerca, cuando tenía 11, 12... Yo me voy a alejar, yo me voy a alejar, mira. Me voy a alejar por lo menos dos metros. Eso, ya. Ahí está, ¿ves? Tiene la cara de camilla. Es ella. Te lo prometo que es ella. No. Oye, pero espérate. No, Otu, yo creo que la canción está mal. Si a esa edad uno cololeaba con Pablito Ruiz, con Luis Miguel. Oh, mamá, mamá. Sí, pues. Esas son las canciones de... O no, Jairo. Sí, Pablito Ruiz, me encantaba. Ella es, estoy seguro que eres tú, Ana Karina. Jairo, pero es o es? Y yo que... Imagínate que nunca se me olvidó su nombre. ¿Es o no es? Yo creo que es. Y yo vivía al frente, en la Villa de los Héroes. Estamos súper cerca ahí. Solo por Camino de Melipilla. Entonces, yo iba... Pero espérate, ¿cómo se conocieron, pues, Jairo? Es que lo que pasa es que yo tengo muchos amigos por esos sectores de la ciudad satélite. Por el tema de la música, a mí me gustaba cantar. Y había un parque. Ana Karina, escúchame. Había un parque, que es como el parque central de la ciudad satélite. Y de ahí te recuerdo. ¿Puede ser o no? Correcto, sí. ¿Viste? ¡Ah! Jairo, tú te acuerdas y tú me dejabas salir a esa... Mira. Oye, espérate. Y a los 11 años, ¿tú andabas pololeando, Jairo? No, si no, fue pololeo. Fue como su pinchadita loca, me gustaba. Es que es muy bonita, pues, entonces... Es hermosa, Ana Karina. Con pastillas pololeo. ¿Y podrás concentrarte como... Para el resto del programa, digo yo? No, es que de verdad que va adentro, porque no... Cuando escuché el nombre Ana Karina, la empecé a ver. Y cuando me ratifica que era de Maipú, de la ciudad satélite, yo era al frente. Es que no puede ser tanta casualidad. Tampoco hay tantas Anas Karina por la ciudad satélite y por Maipú. Así que tiene que ser ella. Y sus ojos jamás me voy a olvidar. ¡Ah! ¡Ah! Pero si es la buena onda, cuando es niño hay cosas que no se olvida nunca. ¡No, no digas eso! Se puso nerviosa la Ana Karina. Oye, es que uno... Yo no sé, todo el mundo se acuerda de sus primeros pololos, ¿no? ¿Su primeros romances? Yo sí. ¿Sí? ¿Piter, sí? ¿Sí? ¿Puede ser? Depende. 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 Ya, po. Ana Karina, ¿qué quiere, po? ¿Cómo que quiere? No sé, po. Mira, mira la canción. Mira la canción. Sin palabras, ahora. Pero si tenías tanta pachorra, hija. Oye, ¿en serio esto no está preparado? Nada, yo escuché su nombre acá y le empecé. Ya no, quiere para adentro. ¿Te están llamando, Jairo? Se está llegando. Yo no dije nada. No, fue un bonito recuerdo, Ana Karina. Esos ojos. No, pero espérate. Tampoco sabemos si es verdad. O sea, si es ella, Ana Karina. Es ella, Ángeles. Te lo ratifico que es ella. Bueno, ya. Ya, salgamos de esta situación que a lo mejor ella está incómoda. Primero no está acostumbrada a las cámaras. Y segundo, se encontró con esta situación de manera tan sorpresiva. ¿Qué dice Anil Sánchez, nuestro psicólogo? ¿Cómo acá va yo frío, mijo? Estoy sorprendido. Estoy sorprendido, pero eso significa cuán importante es el amor y el afecto. Y como siempre queda en nuestra historia. Ve tú a saber qué historia ocurrió ahí. Pero al menos si el amor perdura o si el interés perdura. Porque fue lindo. Y eso cambia el mundo. Oye, ya, pero era lindo recordar la infancia y todo esto. Ya, Jairo.